¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Ahora me voy a ir con Aroa a una miniferia es que hablo flojito para que no me oiga que hemos visto que hay en el pueblo de al lado y ya la he visto ya un par de veces y siempre quiere ir o sea, una miniferia es muy cutre, muy muy cutre pero bueno la voy a llevar allí nada hay tres cosas pero ella está empeñada en iri 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 irió y como tengo que ir a comprar pues aprovecho que se venga conmigo y que se monte lo que es pues bueno ahora nos vemos Os he dicho hola por si acaso ¡Hola a todos! adiós, me voy a preparar a vestirme para irnos, hasta luego Música 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 A ver, ¿qué te han dado? Enseñáselo. Un pompeo y un sacapuntas de regalo. ¡Guau! Este he cogido, mira, yo cogí 8 patitos, pero yo quería el pompeo de pompeo, es como más grande, pero no podía. Era con 6 euros. No, con 5. Música Pues bueno, habéis visto una mini femenina. Si, a veras, o sea, o sea, y también mini mini, porque solo había, pues los patitos que habéis visto… Es que ni las ha enseñado porque aparte había muchos niños… Las camas elásticas, los hinchables y el tío vivo. No había nada más. La ruleta que gira. Sí, la ruleta que gira, no sé. Pero bueno, al final hemos jugado en el parquecito este y Aroa está haciendo pompas para los niños pequeños y se ha divertido más que en otro lado. Pero bueno, esa es la cuestión. Y ahora vamos a ver si paro un momento al mercadona que no tengo pan de sándwich y compro un par de cositas más, muy pocas. Y nos vamos para casa, que tengo que hacer la comida, madre mía. Las doce y media y no he hecho nada todavía, ni sé qué voy a hacer. Así que me voy. Adiós. Mira, aquí está mi princesa tendiendo la... Tengo que seguir a la otra porque... Sí, cuidado. Tendiendo la lavadora de su ropita, ha puesto ella la mesa y ahora está tendiendo su ropita. Si es que es más guapa ella, ¿verdad? También he limpiado. Ha pasado la mopa, ha recogido su cuarto. Yo ahora estoy haciendo la gana. Bueno, seguimos. Porque estaba yo hablando y mi madre me estaba llamando que me estaba... Que estaba hirviendo el agüita de la comida de Aroa. Que va a comer un poquito de pasta. Y me acompaña, mira que bien me tiende esta ropa. Se me va a secar en un minuto, así también tendía. No, no es cercano, no. Es que con que veas es cercano. Sufraguita es muy bien, muy bien. Adiós, tíos, tíos, adiós. Hola, hola, nos vamos por el cole. Nos vamos a ir por un sitio del cole. Nos vamos a ir por un bosque. Por un bosque encantado. Un bosque encantado. Perdonad por el viento. Ese ruido que se oye es el viento. Nos vamos para el cole. A un buey con uniforme. Sí, no me he cambiado todavía, sí. Y vamos, ya que ya hemos comido, nos vamos para el cole. Es que aquí hay cole por la tarde. Y después de la biblioteca. Sí, después de la biblioteca porque es martes. Bueno, voy a parar para darle la vuelta a la cámara que os vamos a ir enseñando. El camino del bosque encantado. El camino del bosque. El camino del bosque. El camino del bosque. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a despedir ya el vlog de hoy Espero que os haya gustado Nuestro paseito por el mini bosque para ir al cole Esto es un bosquecito, o sea, cuatro árboles que hay Por detrás de casa y que muchas veces para cortar camino Pues antes íbamos también por ahí Tenemos las escaleras cada vez puestas Algunas veces y tenemos esa parte Y la verdad es que nunca habíamos llevado a por ahí Y ese día pues fue el primero Y ahora casi cada día quiere ir por ahí Por subir la montaña Pero bueno, ya enseñaremos más viajecitos Espero que os haya gustado la sorpresa que se llevó Aroa Con la feria aquella Que no se esperaba la feria, que la iba a llevar a la feria Porque la engañé un poco Le dije que íbamos a comprar Y luego la llevé a la super feria ¿Me vas a enseñar el trabajo? ¿Qué trabajo? El tuyo Bueno, si es que al lado también le dije Porque al lado trabajo yo Y le dije que le iba a enseñar dónde trabajaba Pero mentira La mentira La mentira Y nada, ahora vamos a recoger la habitación Que mirad Mirad cómo está la cama, está todo Y bueno, y no os enseño para allá Bueno, ahora os lo voy a enseñar Como estamos con lo de las cajas A ver si se ve Mirad qué montaña de cajas y cosas que tenemos ahí A ver si se ve Ahí a ver si puedo ordenarlo Porque todo eso tengo que quitarlo Ahora no sé si estaremos bien cuadraicas o no O no, yo creo que no Bueno ¿Qué le he dicho? Que espero que os haya gustado el vlog, ¿no? Dale a like ¿Tú quieres decirles algo? Y hasta pronto ¿Solo quieres decirles eso? Pues bueno Un besito para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Que aún nos queda recoger un poco Tengo la comida media ¿Y tú tienes hambre? Mucho Pues muérdete el dedo grande Eh, no me muerdas Pues venga Un besito Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!